Una vez estaba sacando una canción que se llama Son puras M Y en ese mismo momento, te estoy hablando de Una semana antes, empezaron a hacer Una campaña de Disney, pero te estoy hablando Con la gente más grande que te puede imaginar Todos diciendo así, y yo agarraba y lo usaba Como mi, y la gente que no puede ser Que le pagó No sé, que te puede cobrar 50 mil dólares Por decir tu nombre ¿Me entiendes? Estaban como 15 influencers gigantes Diciendo, y yo digo ¿Cuáles son las? ¿Me entiendes? Y lo de Sherry fue igual, fue un tema Ella se estaba casando, en su vida yo estaba haciendo un tema Y la gente, pero nada que ver No había nada que ver ¿Tú habías superado esa historia, me imagino Ya para ese momento? La historia de Sherry Sí, la verdad es que A mí me dio mucha felicidad Imagínate, nosotros no tuvimos No tuvimos sino cosas buenas En la relación, y la verdad es que ella está feliz Me hace muy feliz, la verdad yo nunca le tuve Ni Raby, ni ella tampoco a mí, nada que Nada que en los dos, simplemente las cosas no funcionaron Y ya pues ella siguió con su vida Y está con este pana que es una maravilla también Y me hace muy feliz porque además que Ella merece ser feliz, igual que todos nosotros Igual que todos Ahora fíjate tú, el que tú Disculpa, hayas puesto a Sherry En tu concierto, eso fue genial Lo que me gustaría saber Es que, ¿cuál fue esa conversación Que hubo detrás de ustedes para cerrar ese ciclo? Y que yo creo que sirvió mucho para que tus fans y los de ellas Cerraran también ese ciclo O ese duelo de no verlos a ustedes más juntos Porque ese concierto tuyo con Sherry y la adentro fue insuperable Quiero decirte Bueno, o sea, fue un cierre tal cual como es tú Yo creo que lo lindo fue eso Fue un cierre donde realmente había mucho cariño Y yo creo que también hacía falta en general Porque había como este aura De que nosotros estábamos peleados De que las cosas estaban mal y no era el caso Fue así como que lo que se habló fue Mira, vamos a tener un cierre Donde realmente la gente sepa que yo estoy súper feliz Que tú estés feliz, que tú es lo mismo y ya está Porque realmente eso era lo que sentíamos No había ni buena animosidad ni nada Y yo creo que por eso es que se vio genuino No fue algo preparado Fue algo realmente que sirvió como un cierre Luego de dos años Y yo creo que la gente también lo agradeció Y viendo la reacción de todo Creo que la gente como que qué bueno Y a partir de ahí fue muy loco Porque como que siempre había como el La pregunta, siempre había como el comentario De todo el mundo con respecto Y a partir de ahí fue como si nunca hubiese pasado Como que la gente realmente cerró la puerta Es decir que tú ahorita Después de haber transitado todo esto En donde ella está feliz y tú también ¿Piensas que romper una relación también puede cambiarte La vida para bien, aunque te arruinen Netflix? O sea, yo creo que todo el mundo tiene O sea, una relación es complicada en general Porque son dos personas completamente diferentes Que están tratando de pensar igual Por un tiempo determinado Entonces tú tienes como que ver Y de hecho, o sea Afortunadamente todas las personas Con las que yo he estado Son gente de la cual hoy en día Me agradezco de todo el tiempo que pasé con ellas Incluida Entonces no sé O sea, yo siento que tampoco tiene como mucho sentido El hecho de que tú agarres y digas Como que bueno, mi relación Quisiera borrarla de mi vida Porque son periodos donde uno aprende mucho Donde uno crece mucho junto con una persona al lado Que también te digo O sea, creo que estar con una persona al lado Te hace todo completamente sencillo Cuando tú terminas una relación Hay un par de meses donde todo es horrible Porque es pérdida de costumbre Pérdida de rutina Tienes que empezar a aprender un poco de cosas Que tenías como muy seguras con otra persona Y cuando eso pasa Te das cuenta que pues O sea, uno no necesita a nadie Uno está con alguien Porque las cosas están bien Y cuando no están bien Pues no estás con esa persona Y ya está Entonces ese conjunto de aprendizajes Que uno va teniendo Son los que te van definiendo a ti Como ser humano Entonces es como todo El me arruinaste a Netflix Que es mi sencillo pasado Que me encanta Sí, son esos dos meses Dos meses, tres meses Posteriores a una relación Donde de repente tú Veías películas de Disney Con tu novia Y ya no estás Cada vez que ves algo de Disney Te da rabia Y no quieres tener nada que ver con Disney Y después al final Eso se transforma en nostalgia Que ya nostalgia es aceptación En general Es como Bueno, esto es Qué lindo Me acuerdo de esto Pero todo bien Pues ya está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!